Música Música Carretera va a suba, ya en Santo Domingo entré Y por una buena mota, costureira perú Ya me dice una mujer, ¿por qué me pregunta usted? Pedro arriba, Pedro aval, oh Pedro el de la Raval Hay tres pedros, tres poscalvos, carpinteros de chubar Hay tres pedros, tres poscalvos, carpinteros que no quieren la bachá La Jotita Aragonesa, donde ya la has aprendido A las orillas del mar, a la sombra de un avión A tu puerta, niña, tengo de poner una farolita Como la del tren, como la del tren Que alumbra con gas y a tu puerta, niña, ya no vuelvo más A las orillas del mar, a la sombra de un avión ¡Gracias! 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 ¡Ole! ¡Muy bien Miguelín! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Prinquite a tiarán las cosas! ¡Ole! Si vas al baile de la montaña Tira una piedrecita y a mi ventana Si tiras piedrecita, tira la fuente Para que estoy dormida, que me despiertes